Con el permiso de la presidencia, entendible que ya no quieran subir a esta tribuna a defender lo indefendible. Nosotros, sí, nosotros estamos aquí y seguiremos aquí a esta hora para trabajar. Así que muy buenas noches, compañeras y compañeros. Que no se diga que somos lo mismo, porque si quisiéramos ni se consideraría el debate como el PRI en su entonces. Claro que somos incluyentes y este es el mejor ejemplo. Sus reservas están aquí mismo, están siendo escuchadas. Que no puedan defenderlas es otra cosa. No representamos más de lo mismo. No somos la continuidad de la política que se ha impuesto desde hace más de 30 años. Representamos un cambio a esa política. Una transformación que significa esfuerzo, disciplina, compromiso con el servicio público. Es sencillo y es por lógica, hagamos cuentas. En un país con altos índices de pobreza, no se puede seguir con el dispendio de los recursos económicos en la alta burocracia. Por lo tanto, debemos de poner en alto a esta mala práctica. Como lo ha sostenido el presidente electo Andrés Manuel, ningún servidor público, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo o Judicial. Porque no sólo los senadores o diputados, esto es parejo para todos los servidores públicos. La cuestión ahora es que están señalando al próximo presidente. ¿Por qué? Porque es el único que ha puesto que se bajará este sueldo de un presidente de la República. Los legisladores, pero todos, como representantes populares, debemos ser los primeros en respaldar y promover la equidad entre todos los distintos sectores de la población. Esta propuesta va más allá de estos pequeños detalles. Con este proyecto, este proyecto, con este proyecto se comienza de verdad el cambio verdadero, se comienza la cuarta transformación. Ya no más opulencia, más diputados de élite que aquí todavía hay algunos. Ahora hay diputados del pueblo que conocen las necesidades porque las hemos no escuchado, las hemos vivido en cada uno de nuestros municipios. La población que elabora en empleos de todo el día, nosotros los conocemos porque venimos de ahí. De madres trabajadoras, de maestros, de profesores, enfermeras, obreros. Y hoy los estamos representando. Si todavía no les queda claro, salgan a escuchar lo que dice el pueblo. Por lo tanto, es necesario responder a la exigencia ciudadana estableciendo la ley de remuneraciones de los servidores públicos con coherencia y atención a esta realidad económica. El reconocimiento del derecho de los servidores públicos a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable, sí, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, deberá ser proporcional a sus responsabilidades y definir los elementos que integran esta remuneración. Basta de pagar por ser amigos, compadres o por deber favores políticos. Basta de poner a puestos, en puestos a sus allegados para pagarles altas cantidades. Por eso, las consideraciones anteriores, compañeros diputados y diputadas, los invito sobre todo a los del PRI y del PAN, a que no queden mal con sus representados, aunque hayan sido pluris, hay que cumplir y votar a favor de este proyecto que la clase política le debe hace muchísimos años a nuestro país. Por eso vengo a defender y a ratificar. Y que quede claro, no somos aplanadora, ni somos gandallas, somos la voz del pueblo que está exigiendo esto. Muchísimas gracias.